Hola, buenas noches, gracias por invitarnos al Partido Obrero y ante todo le agradezco en el alma a todos los integrantes del Partido Obrero que desde el primer momento que me instalé en la Plaza 25 de Mayo para hacer notar la violencia institucional y lo que significa perder un hijo en mano del Estado, en mano de la Policía de Catamarca ustedes, los muchachos del Partido Obrero, estuvieron dándonos la mano a todas las familias que hemos venido sufriendo a partir de ese momento y anteriormente con los cuatro chicos de la Alcaidía que también padecían en mano de estos policías que trabajan para el gobierno y que hoy, como los mismos policías que asesinaron a mi hijo Diego Iván Pachao están prestando servicio para la Policía de Catamarca a cargo de la señora Gobernadora Lucía Corpazio Voy a apuntar en el caso penal de mi hijo Diego Iván Pachao y hacerlo conocer a todos ustedes que recorren esta calle Rivadavia de que los señores fiscales Marcelo Sago y Miguel Maguesín no quieren imputar como corresponden a los policías que están imputados en este caso como decía la madre de Diego los policías hoy están imputados de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos con todas las pruebas que están aportadas a la causa y conociendo la declaración de la madre Claudia Liliana Belli cuando declaran la causa diciendo de que a mi hijo lo sacan en camilla de la Comisaría Séptima de Parque América descalzo sin gemera con el pantalón totalmente mojado y todo su cuerpo ensangrentado y que le temblaba todo su cuerpito y que fue subido la camilla por los médicos del SAB inmediatamente me di cuenta que a mi hijo lo golpearon salvajemente dentro de esa comisaría cuando llegué al hospital los médicos me decían de que mi hijo Diego Iván Pachao había llegado en estado de coma irreversible y de que solamente le funcionaba su corazón de que solo había que esperar horas para que mi hijo ya pierda su vida estas declaraciones de la madre están en la causa están incorporadas por otro lado declaraciones de otras personas que vieron cuando arrestaban a mi hijo Diego en donde dicen que lo golpearon en la avenida Los Legisladores cuando él querían intervenir para que no golpeen a su amigo otras personas dicen que vieron caminar a mi hijo Diego Iván Pachao y que caminaba en perfecto estado de salud por otro lado los médicos de la policía de Catamarca el doctor Duilo Gallo Canciani dice lo revisé a su hijo Diego Iván Pachao y él estaba en perfecto estado de salud caminaba normalmente deambulaba por sus propios medios y nada me daba a entender que él estaba en mal estado de salud teniendo tantas otras pruebas en donde los médicos dicen de que una persona con esas lesiones que ha llegado al hospital jamás podría haber deambulado por sus propios medios a toda nuestra familia nos lleva inmediatamente a descubrir la complicidad y la participación de toda la justicia de Catamarca principalmente Marcelo Sago y Miguel Magoesín fiscales de casos especiales en esos momentos el secretario Franchini el secretario Peralta y hoy el secretario Hugo Costilla los señores fiscales quisieron y lo mejor dicho quieren seguir con esta idea de hacer impunes como están hasta hoy los policías de la Comisaría Séptima del Parque América totalmente con esas intenciones llevan todos los informes de los médicos a la provincia de Córdoba para que peritos especiales en la materia de Córdoba digan si mi hijo evidentemente murió por golpes o por alguna enfermedad nos quedó más que claro que han pasado más de tres años y cinco meses y el informe que llega de Córdoba justamente hace que favorezca a estos once policías y que hoy estos señores fiscales en lugar de calificar como corresponde que es la figura de tortura seguida de muerte hoy estos policías van a ser imputados por vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y vaya a saber si realmente van a ser condenados la impunidad que le brindan los señores fiscales no lo hacen porque realmente ya que corresponde por parte de la corporación de la policía sino también porque reciben órdenes de parte de nuestros gobernantes como en este caso de parte de la señora Lucía Corpazzi con sus representantes como es el ministro hoy el ministro Marcos Denet anteriormente el señor Pablo Morales aprendí muchísimas cosas cuando llegué a la fiscalía en donde nos hacen esperar 65 días para entregar una copia en donde nos piden que sigamos aportando pruebas cuando son ellos justamente los que tienen que buscar la prueba e imputar como corresponde a los que participaron en la grisca que le dieron a mi hijo dentro de la comisaría séptima se han llegado por la plaza en donde repudiaba y reclamaba justicia muchísimas familias que han sido torturadas perseguidas que le han inventado causas que han golpeado salvajemente a su familia lo hemos acoplado y juntos hemos llegado a la fiscalía a gritarle a los señores fiscales que basta de impunidad que basta de ser cómplice de estos policías o de estas personas que no merecen ser llamadas policías que no merecen trabajar para el Estado que no merecen usar un arma una cachipolla y una bota que no merecen ser parte de una sociedad que realmente queremos cambiar con estas familias las cuatro madres de los chicos de la alcaldía llegábamos un día a querer cortar la calle de República y Sarmiento y así como llegábamos también estábamos siendo reprimidos amedrantados perseguidos por los mismos policías hoy estaba hablando hace un minuto con el señor Ariel López y le preguntaba si yo podría presentar una denuncia formal contra la señora gobernadora Lucía Corpazzi y él me explicaba de que que ahora no sé cómo es el tema de las leyes civiles y estas en donde dice que ahora es como que tendríamos que individualizar la institución y denunciar al jefe de la policía de Catamarca y que ya no correspondería denunciar a la señora gobernadora pero yo soy un ciudadano catamarqueño y mi hijo Diego nació en Catamarca y la que gobernó en el momento en que asesinaron a mi hijo adentro de la comisaría séptima era la señora Lucía Corpazzi también pensaba hacer una denuncia como un ciudadano como corresponde que todos ciudadanos hagamos una denuncia cuando vemos que nuestros representantes hacen estas locuras que cometen estas locuras porque yo me pongo a pensar cómo puede ser posible que un gobernante que un ministro llamado Marco Denet una señora gobernadora Lucía Corpazzi no tenga la autoridad suficiente de bajar órdenes a los integrantes de la policía de Catamarca y decirle basta por favor basta no trabajen más así porque este no es el modo no es la manera nosotros le pagamos para que trabajen como ejemplo de la sociedad y no que mañana me traigan una denuncia diciendo que ustedes asesinaron a un chico en la comisaría eso es lo que no me cae no me entra en mi cabeza no puedo comprender por qué la sociedad cuando vota no exige y dice que un gobernante me proponga que va a terminar con esta impuridad y estas irregularidades que comete la policía y la justicia de Catamarca a tres años y cinco meses que no cuento con mi hijo Diego Iván Pachao cada vez más fuerza me junta para seguir repudiando y reclamando justicia ya no tan solo por mi hijo Diego Iván Pachao sino también como por la familia Aria que hoy nos acompaña y tiene esta bandera que pusimos en nombre de su familia porque como decía el señor Roberto Cárdenas entraron a su casa sin permiso sin autorización de un fiscal lo torturaron y lo golpearon salvajemente a todos sus integrantes entonces la sociedad todos los que caminan hoy debemos luchar para que se termine de una vez por todas la famosa ley de averiguación y medio de vida que desaparezca esa ley arbitraria y dictatorial que únicamente maneja la policía de Catamarca y que algunos genocidas comisarios que ya no deberían existir pero que lamentablemente existen ordenan a sus integrantes subalternos a seguir patoteando familia y si un joven no tiene el documento lo arresta y lo mata a golpe dentro de la comisaría y cuando uno se acerca a la policía a intentar hacer la denuncia lo primero que le nace al policía denunciame si vos ves que yo hice algo denunciame pero es muy claro el mensaje de este policía porque sabe que si nosotros lo denunciamos ahí adentro en la calle Junín hay dos fiscales uno se llama Marcelo Sago y el otro señor se llama Miguel Magüecín que simplemente está esperando la denuncia que se le hace a este policía para tratar de que esa denuncia sea nada porque al policía no se le mancha el dedo porque al policía se lo premia al policía se lo beneficia en un lugar de zona de trabajo si está trabajando acá lo mandan a Santa María a Tinogasta luego en Tinogasta va y golpea a otro joven y le siguen lloviendo denuncias pero no importa porque en la fiscalía está Marcelo Sago y Miguel Magüecín de Tinogasta lo mandan a Belén y en Belén vuelve a golpear lo denuncian pero no importa porque nuevamente Miguel Magüecín lo convierte en impune a este llamado policía en mi fe no hablo más que la verdad y nunca dejaré de salir la verdad para mí son asesinos que trabajan como policías para mí son fiscales cómplices asesinos para mí son gobernantes asesinos que aprovecharon que aprovecharon que han sido elegidos por el pueblo únicamente para enriquecerse únicamente para mirar sus arcas y olvidarse de nosotros ojalá hubieran miles de personas que se animen a decir estas verdades ojalá se animen los periodistas y digan estas verdades pero si en algún momento algún periodista lo dijo es seguramente porque algunos de sus integrantes de la familia han sufrido estas torturas estos tormentos esta manera degradante y cruel de ser tratado por la policía de Catamarca porque no puedo hablar otra cosa me nacería decir mentiras únicamente para seguir cobrando mi sueldo de empleado y decir la señora Lucía Corpaz si está gobernando bien y no lo está haciendo quisiera que algún día la señora gobernadora salga al balcón de la plaza de la casa de gobierno y diga todos los policías que han sido denunciados y están imputados a partir de la fecha tanto están puestos a disponibilidad y nunca más queremos que un personal de la policía de Catamarca haga uso y abuso de la autoridad y con esto decida por la vida de las personas para terminar nuevamente les voy a dar las mil gracias en nombre de todos los familiares de mi hijo Diego Iván Pachao de todas las familias que hemos sido víctimas del abuso policial y de la desidia de los gobiernos de turno y de la desidia de los gobernantes de antes porque no no voy a quedar y esto no me lo voy a perdonar es decirle también de que uno de los asesinos responsable de la muerte de los cuatro chicos de la alcaidía que ha sido nuestro gobernante que se llama el señor Brizuela del Moral en el momento en que asesinaban a estos chicos y antes de salir de su gobierno se tomaba vacaciones en España disfrutaba de sus riquezas y dejaba al desamparo a cuatro familias la familia Mola la familia Sosa la familia Nieva y la familia Fernández luego también padecía mi hijo Diego Iván Pachao hermano del Estado la familia Santillán también perdía un hijo en la alcaidía también perdía el hijo la señora de Mercedes Rigo de Salta también perdía el hijo el muchachito Tapia también perdían la vida y que hoy no están imputados nadie porque no hay nadie en estas causas que son la señora Celeste Yudí Moreno que se la encuentra asesinada camino a la bruta la señora María de Valle Condorí de Salta que fue asesinada y tirada detrás de la Coca-Cola justamente cuando la policía de Catamarca estaba en los ojos de todos los ciudadanos de Catamarca cuando justamente la policía necesitaba más respaldo ahí se encontraban estas muertes les pido mil perdón si me olvido de algunos familiares la familia el señor Ricardo Paucará también que eso tiene de público conocimiento también torturado salvajemente dentro de una comisaría también están las señoras artesanas de acá de una cuadra y media que trabajaban otras señoras que la hacían desnudar por una comisaría el muchacho Canchi de Belén bueno tantos por eso les pido mil perdón si en estos momentos no traigo a mi memoria tantas víctimas que hemos sido de la policía de Catamarca muchísimas gracias al partido obrero les agradezco eternamente en nombre de todos los que somos víctimas de la policía de Catamarca de la policía